Tres autoridades de directivos del Club Deportivo Policía Santa Rosa, deportistas, muy buenas tardes una vez más. Hemos llegado a la parte final de este bonito campeonato que es la Copa Perú. Sabemos que la Copa Perú se juega en todos los rincones del Perú. Se juega con 33 mil equipos y solo uno llega al fútbol profesional. En esta oportunidad hemos tenido la participación de 16 equipos. De los 16 equipos hemos tenido los dos mejores equipos, el Policía Santa Rosa de Lima y el Club Deportivo Universitario. Esto gracias a que cada uno de los deportistas se han esforzado. Detrás de ellos estaban sus directivos, sus autoridades, que en cada partido les alienta. Gracias al rector de la universidad, al doctor Paulino Machaca. Gracias al general de la Policía Nacional del Perú, que apoya a su equipo. Estos dos mejores equipos han clasificado a la etapa departamental. Están dentro de los 20 equipos de la etapa departamental. En ese tender hemos llegado a la parte final y vamos a hacer la premiación. Primero, reconociendo a los dos mejores jugadores destacados. Vamos a invitar al portero del Club Deportivo Universitario. En estos momentos se hace reconocimiento al guardameta. El mejor guardameta es etapa 1 a la INMACEDO. Para ello, vamos a invitar al presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Puno para que pueda hacer alcance de un incentivo. En estos momentos va a ser el reconocimiento del presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Puno. Los dos equipos pertenecen a la Liga Distrital de Fútbol de Puno. Merecido, creo, en este momento el campeonato al universitario, de igual forma al policial. Bueno, creo que en esta oportunidad vamos a premiar al mejor arquero. Esperando que pueda seguir desarrollando. Creo que tenemos ya su heredera, la misma que va a seguir sus pasos, creo. Tengo entrega del guante de oro. El guante de oro para la INMACEDO. El guante de oro para la INMACEDO. Para la Fútbol Deportivo Universitario de Puno. De la misma forma vamos a invitar al jugador destacado del Club Deportivo Policial Santa Rosa. Con un récord de partidos impresionante. Al señor Jordi Cornejo. La tenencia hace reconocimiento al jugador Jordi Cornejo. El jugador del equipo del Policial Santa Rosa. Como el mejor jugador de esta etapa provincial, a Jordi Cornejo. Señoras autoridades que estén presentes acá. Voy a hacer la entrega del estímulo. Y vamos, ya, con la ceremonia propiamente. Se hace reconocimiento con el balón de oro para Jordi Cornejo, el mejor jugador de esta etapa provincial. Para continuar con nuestra bonita premiación, para estimular a estos muchachos deportistas que lo pongan ganas, vamos a premiar al segundo lugar, al subcampeón. Para lo cual vamos a invitar al vicepresidente de la Liga Provincial de Fútbol de Puno y al secretario. Vamos a invitar a lo que respecta a la premiación de los subcampeones en lo que respecta al Deportivo Policial. Muy bien, se va a hacer el reconocimiento al subcampeón, al equipo de policía de Santa Rosa, que ocupó como segundo lugar para representar a la provincia de Puno, ya que el próximo domingo 3 se inicia lo que es la etapa departamental. A su campeón que ha quedado en esta etapa provincial que se ha llevado para poder seguir siguiendo para el próximo año. Hermanos, por favor, deportistas, hagamos el pase para la premiación correspondiente con sus medallas. ¿Puedes hacer quizá? Acérquese con el dedazo. Bueno, vamos en cabeza el juez Luis Gamarra, para el reconocimiento con medallas en mérito de ocupar el segundo lugar en esta etapa provincial de la etapa provincial. Bien, uno por uno van acercándose los jugadores del representativo de policía de Santa Rosa para su reconocimiento correspondiente en esta jornada, por cierto, de la etapa provincial donde los dos representativos de la liga digital, tanto policía de Santa Rosa y el equipo del Deportivo Universitario, ahora en esta oportunidad van a representar en la etapa departamental a la provincia de Puno. ¿En qué? Sí, eso es lo bueno. Eso es lo más importante que se les da. ¿En tal bolsilla está? Muy bien, de esta forma va ya terminando lo que es el reconocimiento a los jugadores del representativo del policial Santa el policial Santa Rosa Muy bien se hace llamado también a la capitán del equipo del policial Santa Rosa para entregar una copa en mérito de ocupar el segundo lugar en esta etapa de provincial, muy bien, se hace el reconocimiento a una copa al equipo del policial Santa Rosa como segundo Vamos a continuar con nuestra premiación en esta oportunidad en mi calidad de presidente de la liga provincial de fútbol de Puno voy a hacer la premiación al equipo campeón al club deportivo universitario para el cual pido al capitán para que pueda ahora sí se va a hacer reconocimiento a los jugadores del representativo a los jugadores del representativo del universitario en cabeza el capitán Miguel Salamanca y también ahí está el jugador José Luis Vargas Jorge el chino Flores también está el Merro Quispe con la 12 Edwin Alejo y los jugadores que son parte de este equipo del deportivo universitario que por hoy se coronaron campeón y van a representar como primero a la provincia de Pachamama Deportes llevándoles esta transmisión de la premiación de los jugadores que ahí pasa también el jugador José Varaneso ¿no? Varaneso encontrado pasa también de ahí haciendo reconocimiento a los jugadores del representativo del deportivo universitario se aproxima también ahí podemos apreciar a Alex Centeno jugador regular en este en este campeonato de la Copa Perú en la etapa provincial de nuestra provincia de Puno se hace el reconocimiento a todos los jugadores se aproxima también Anthony Marcio ¿no? que seguramente va a tener más trabajo en esta etapa departamental Sangarino por cierto Anthony Marcio también está el jugador en el guardaneta que se llevó el guante de oro a Leín Macer que hace reconocimiento correspondiente a estos muchachos que son parte de de la etapa de la etapa provincia muy bien ahora sí vamos a apreciar al representativo del deportivo universitario vamos a invitar al capitán para poder el cofeo el capitán Miguel Salamanca que va a recibir la copa la copa el día de la barra ¡Suscríbete al canal! ¡Un universitario campeón! ¡Un universitario campeón! ¡Un universitario campeón! ¡Un universitario campeón! Y bueno, esto recién empieza y la verdad que el equipo que mayor invierta va a ser el equipo que verdaderamente avance. El equipo que no invierta, lamentablemente, va a quedar postergado. Entonces hay equipos como la provincia del Collao, Culiacamismo, Melgar. Hay equipos que están invirtiendo y creo que esos equipos van a ser los que van a dar mucho que hablar. Al margen del resultado, ustedes ahora representan a la provincia de Puno, ¿no? Y más aún, en la etapa departamental va a ser un poco más difícil y esto va a meritar de que ustedes tengan más preparación, ¿no? No, lógicamente que sí. El día domingo nosotros estamos jugando, si mal no me equivoco, Cuculiaca, el Cineano. Y la verdad que está muy cerca y tenemos que tomarlo con mayor responsabilidad. Pero sí estoy preocupado porque hay algunos muchachos del club que la verdad van a... tal vez dejen el equipo con cuestiones económicas. Y eso puede verdaderamente nosotros... en esa realidad no podemos hacer mucho, pero seguiremos con el trabajo que nos hemos comprometido, tratando de dar lo mejor. Sabemos que somos los mejores. De eso estoy totalmente convencido y hoy día lo hemos demostrado. A pesar que en este campo deportivo pues nunca nosotros habíamos jugado y eso ha influido en algunos aspectos deportivamente. Pero así es el deporte, los goles, con goles se gana, así hayas jugado mal y te llevas pues el título de campeón. La verdad eso es... todo es natural en donde sea. En la primera nos tocó a nosotros, ahora les toca a ellos. Tal vez en esta tercera etapa regional nos toque a nosotros, pero vamos a estar ahí comprometidos con cada uno de ellos para seguir trabajando. Porque somos representantes, como usted ya lo dijo, de Puno. Y en ese sentido pues tenemos que dar lo mejor. Solo espero yo que no se me vayan los muchachos por cuestiones económicas, porque ya he escuchado algo, que por ahí se me pueden ir por lo menos unos tres, cuatro elementos. Y no hay dinero para reforzar. Mientras otros equipos tienen dinero para reforzar. Nosotros no tenemos dinero para reforzar. Esa es mi gran preocupación, al menos como técnico del Policial Santa Rosa. Profesor, desearle suerte en esa etapa que se viene y esperemos de que pueda sacar cara por la provincia de Puno. No, lógicamente que sí. El policial tiene una actitud, tiene siempre esa garra que le ha caracterizado. Y creo que en ese sentido nosotros vamos a ser siempre los buenos representantes de acá en la provincia de Puno. Bien, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti.